¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como sabéis, he estado un tiempo sin subir vídeos y ahora os voy a contar por qué. El problema es que grababa con el móvil y el móvil ya no podía utilizarlo, entonces ya me he comprado una cámara con la cual puedo grabar los vídeos, evidentemente. Ahora el problema está en que no tengo ordenadores para editarlos, por lo cual voy a estar un poquito más de tiempo sin subir vídeos. Si queréis ayudarme a conseguir ordenador más rápido, os voy a dejar un link en la cajita de información en el que podría hacer vuestra donación, por pequeña que sea, todo se agradece, que también lo podéis encontrar en la información del canal al final de todos los vídeos y todos. Ahí lo podéis encontrar. Y bueno, también podéis ayudarme mucho suscribiendo, compartiendo que mucha gente más se suscriba, viendo los vídeos un millón de veces, dando like, todas esas cositas ayudan mucho, aunque no lo creáis. Así que, por favor, tomar un poquito de tiempo, considerarlo y cualquier ayuda, bienvenida. Espero poder volver enseguida, nada, aunque me demoraré por lo menos un par de meses, salvo que ocurra un milagro y la ayuda florezca. Bueno, nos vemos pronto, espero, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!